Tips para escoger el zapatero perfecto. Te damos unos consejos prácticos con los que escoger el zapatero perfecto y tener en orden todos los zapatos. Para acertar con el zapatero ideal para tener en orden todos tus zapatos, solo tienes que seguir todos los consejos que te damos. Y es que los zapatos son uno de los elementos que más desorden pueden ocasionar en casa. En la entrada, en el pasillo, en el dormitorio. En cualquier lugar los dejamos sin percatarnos de la mala imagen y el desorden que ofrecemos. Para elegir el zapatero perfecto debes tener en cuenta varios factores, entre ellos, el espacio disponible y la cantidad de zapatos que tienes. Ten en cuenta que, además, de tenerlos ordenados los mantendrás en perfecto estado. ¿Dónde colocar el zapatero? Si sabes el lugar donde lo vas a colocar, tendrás claro el tamaño del zapatero que puedes escoger. Además, sabrás qué materiales, estilo y color podrás elegir para que no desentone con la decoración de tu casa. ¿Qué capacidad debe tener? Efectivamente, depende del número de zapatos que quieras guardar. No es lo mismo un zapatero para una pareja que para una familia de cuatro miembros. ¿Qué tipo de zapatos quieres almacenar? ¿Son planos o botas o botines? Para los primeros, cualquier zapatero te valdrá pero para guardarlos de mayor tamaño necesitarás espacio suficiente para guardarlos sin que sufran ningún rasguño. ¿Qué opciones existen de zapateros? En el diseño de los zapateros hay que tener en cuenta el espacio interior y el tipo de puerto que tiene. Así puedes encontrar zapateros con puertas abatibles, con cajón y batientes. Estos últimos, tienen mayor limitación de espacio en su interior por lo que no son los más recomendables si quieres guardar botas y botines. Los de cajón disponen de más espacio pero no todos tienen el suficiente como almacenar calzado alto. Los abatibles son los que tienen las típicas puertas de armario. Desde luego, estos son los más adecuados para guardar cualquier tipo de calzado, desde el más alto al más bajo. Muebles para los zapatos ¿Por qué tener un zapatero en casa? Básicamente, porque nos puede ayudar a organizar mejor los interiores, a que siempre tengamos ubicado el calzado en un mismo sitio y que no manchemos el suelo, sin olvidar que se puede enriquecer la estética interior. De hecho, hay zapateros bonitos y buenos muy curiosos que participan activamente en el diseño y que tienen mucho que decir en la decoración. De este modo, muebles y calzado quedan unidos a través de un zapatero para el recibidor, la entrada, el pasillo o el dormitorio. Los hay compactos y estrechos para que no ocupen demasiado espacio, mientras que otros ofrecen la función de banco para sentarse. Lo importante es que aprovechemos al máximo todas las posibilidades que nos ofrecen este tipo de muebles para zapatos. Un mueble para organizar los zapatos Una de las virtudes de este mueble es que nos ayuda a ordenar los zapatos. Se convierte en un recurso funcional y básico que, allá donde se sitúe, cumple una finalidad, mantener el orden frente al caos. No debemos olvidar que en un mismo zapatero también se pueden disponer el calzado de otros miembros de la familia. Los hay suficientemente grandes como para albergar varios pares. En el fondo, estamos de acuerdo en que la organización es clave para lograr la armonía en los interiores. Tenemos zapateros de todo tipo de estilos, clásicos, minimalistas, vintage, modernos, etc. Todos ellos ofrecen un significado estético, del mismo modo que también colaboran en el orden de la casa, algo esencial si queremos que, sea un lugar confortable para vivir. En definitiva, un zapatero en orden acoge nuestros pares cuando nos descalzamos cada día. Por eso, queremos presentarte las mejores propuestas para integrar el mueble zapatero en la decoración y que compruebes que hay muchos modelos que son aptos para cualquier tipo de espacio. Tips para escoger el zapatero perfecto Te damos unos consejos prácticos con los que escoger el zapatero perfecto y tener en orden todos los zapatos. Para acertar con el zapatero ideal para tener en orden todos tus zapatos, solo tienes que seguir todos los consejos que te damos. Y es que los zapatos son uno de los elementos que más desorden pueden ocasionar en casa. En la entrada, en el pasillo, en el dormitorio. En cualquier lugar los dejamos sin percatarnos de la mala imagen y el desorden que ofrecemos. Para elegir el zapatero perfecto debes tener en cuenta varios factores, entre ellos, el espacio disponible y la cantidad de zapatos que tienes. Ten en cuenta que, además, de tenerlos ordenados los mantendrás en perfecto estado. ¿Dónde colocar el zapatero? Si sabes el lugar donde lo vas a colocar, tendrás claro el tamaño del zapatero que puedes escoger. Además, sabrás qué materiales, estilo y color podrás elegir para que no desentone con la decoración de tu casa. ¿Qué capacidad debe tener? Efectivamente, depende del número de zapatos que quieras guardar. No es lo mismo un zapatero para una pareja que para una familia de cuatro miembros. ¿Qué tipo de zapatos quieres almacenar? ¿Son planos o botas o botines? Para los primeros, cualquier zapatero te valdrá pero para guardarlos de mayor tamaño necesitarás de espacio suficiente para guardarlos sin que sufran ningún rasguño. ¿Qué opciones existen de zapateros? En el diseño de los zapateros hay que tener en cuenta el espacio interior y el tipo de puerto que tiene. Así puedes encontrar zapateros con puertas abatibles, con cajón y batientes. Estos últimos, tienen mayor limitación de espacio en su interior por lo que no son los más recomendables si quieres guardar botas y botines. Los de cajón disponen de más espacio pero no todos tienen el suficiente como almacenar calzado alto. Los abatibles son los que tienen las típicas puertas de armario. Desde luego, estos son los más adecuados para guardar cualquier tipo de calzado, desde el más alto al más bajo. Muebles para los zapatos ¿Por qué tener un zapatero en casa? Básicamente, porque nos puede ayudar a organizar mejor los interiores, a que siempre tengamos ubicado el calzado en un mismo sitio y que no manchemos el suelo, sin olvidar que se puede enriquecer la estética interior. De hecho, hay zapateros bonitos y buenos muy curiosos que participan activamente en el diseño y que tienen mucho que decir en la decoración. De este modo, muebles y calzado quedan unidos a través de un zapatero para el recibidor, la entrada, el pasillo o el dormitorio. Los hay compactos y estrechos para que no ocupen demasiado espacio, mientras que otros ofrecen la función de banco para sentarse. Lo importante es que aprovechemos al máximo todas las posibilidades que nos ofrecen este tipo de muebles para zapatos. Un mueble para organizar los zapatos Una de las virtudes de este mueble es que nos ayuda a ordenar los zapatos. Se convierte en un recurso funcional y básico que, allá donde se sitúe, cumple una finalidad, mantener el orden frente al caos. No debemos olvidar que en un mismo zapatero también se pueden disponer el calzado de otros miembros de la familia. Los hay suficientemente grandes como para albergar varios pares. En el fondo, estamos de acuerdo en que la organización es clave para lograr la armonía en los interiores. Tenemos zapateros de todo tipo de estilos, clásicos, minimalistas, vintage, modernos, etc. Todos ellos ofrecen un significado estético, del mismo modo que también colaboran en el orden de la casa, algo esencial si queremos que, sea un lugar confortable para vivir. En definitiva, un zapatero en orden acoge nuestros pares cuando nos descalzamos cada día. Por eso, queremos presentarte las mejores propuestas para integrar el mueble zapatero en la decoración y que compruebes que hay muchos modelos que son aptos para cualquier tipo de espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!